Hay mucha basura en Puerto Vallarta, por todas las colonias, en las paradas de camión. Constantemente estamos reportando al director de servicios públicos, Ascensión Gil Calleja, los reportes que ustedes nos envían. Él estuvo aquí en cabina y lo entrevistamos porque nos adelantó que son 14 unidades para la recolección de basura que se van a licitar en breve. Además, se van a sumar cinco inspectores de reglamentos para vigilar y sancionar a quienes no cumplan con el reglamento o tiren basura a la vía pública. Vamos a escuchar lo que nos comentó el director de servicios públicos, Ascensión Gil Calleja. Nuestras recolecciones en las rutas ordinarias siguen siendo las mismas, en el cual ya la gente tiene ubicados los horarios que pasa su camión recolector en cada una de las colonias. Pero la gente como que no, muchos no tienen esa educación, esa actividad de sacar la basura a la hora que corresponde, en el caso que tengan ustedes horarios en algunas colonias. Vemos mucha basura aquí en la carretera 544, vemos basura en las paradas de camiones. Este año 2023, en el presupuesto de egresos, ¿cuántos camiones de basura van ustedes a licitar? Claro que sí. Mira, en el Pleno se le hizo la propuesta de la adquisición de nuevas unidades, pues porque ya es justo lo que requiere Vallarta, nuevas unidades para hacer también actividades nuevas. Serían aproximadamente 10 unidades con recurso propio y también estamos solicitando a través de Fondo Federal Sofemat 4. Serían aproximadamente 14 unidades nuevas. Y bueno, pues también Ascensión Gil Calleja, quiero comentarles, amigos del auditorio, le pasamos una lista de toda la serie de reportes que nos llegan aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Uno los han atendido, otros, nos comentó, los van a atender. Por parte de Radio Universidad le hemos pasado varios reportes en Ixtapa, los tamarindos, en el CAM, que todavía no van por las palmeras, en las fotografías que le he pasado, en gaviotas ya fueron a recoger la basura. Entonces vamos a estar constantemente enviándole todos estos reportes con las fotografías para que sean atendidos. Ah, con todo gusto Susana, y esa es parte de nuestra actividad y trabajo, y yo con todo gusto las atiendo, dándole seguimiento para que se atienda la ciudadanía a través de ustedes.